Hola, estamos acá en el escenario de cantitas, pero lamentablemente la gente no vino, estamos más solos que el chavo y no sabemos qué hacer, estamos quedando en la silla, estamos quedando en la silla pero cuando yo pregunto por ahí, ¿dónde está la gente de Santarón? ¡Viene Jola! ¡Esto se hizo solo! ¡Alevan, Alevan, Alevan! ¡Alevan, Alevan! ¡Alevan! ¡Alevan, Alevan! ¡Alevan, Alevan! ¡Gracias! ¡Gracias!